Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Noches de Cultura. Hoy estamos transmitiendo desde la Universidad Técnica Nacional en su sede de Punta Arenas y tenemos con nosotros siempre a nuestra compañera en esta tercera temporada que nos va a estar acompañando muchísimas veces la profesora Fresi Ortega. Muy buenas noches don Manuel es un gusto para mí acompañarlo en este programa tan exclusivo donde tenemos la presencia de la delegada cultural de la Embajada de Israel la señora Dinora Castillo verdad que nos honra con su presencia estamos en el marco de la inauguración de la exposición Israel entre naturaleza urbe y tecnología. Muy buenas noches. Muchísimas gracias don Manuel, muchísimas gracias doña Fresi por la cordial invitación. La verdad me siento muy honrada como directora de la oficina de cultura y prensa de la Embajada de Israel estar compartiendo con ustedes y haber traído esta hermosa exhibición de fotografías que se ha denominado Israel entre naturaleza urbe y tecnología que solamente ustedes en dos como literatos evoca algo de este nombre. Claro, este y esta exposición va a estar aquí precisamente en la Universidad Técnica Nacional en el edificio de la antigua aduana de Punta Arenas y también va a estar verdad doña Fresi. Sí, la vamos a tener en este edificio durante un mes y luego lo vamos a trasladar al edificio este del roble verdad de la universidad en donde también va a estar ahí para que visiten tanto estudiantes como miembros de la comunidad de Punta Arenas verdad y vengan a darse un recorrido por Israel a través de estas hermosas fotografías que nos han compartido la embajada y que tenemos el honor de albergar en esta nuestra Universidad Técnica Nacional. Pues no lo olvide durante todo este mes aquí en el edificio de la antigua aduana de Punta Arenas pueden venir a la parte del segundo piso Vamos a bajarla don Manuel, vamos a bajar la exposición al primer piso para que tenga más acceso la gente que visite el edificio y pueda dar su recorrido por esta excelente exposición. Perfecto, entonces ya lo saben no deje de visitar el edificio de la Universidad Técnica Nacional aquí en Punta Arenas y también el próximo mes el edificio de la Universidad Técnica en el roble de Punta Arenas donde podrán disfrutar y aprender eso es lo más importante verdad aprender porque cada fotografía que es de gran tamaño tiene una amplia explicación del motivo que se expone en cada fotografía. Así es don Manuel y bueno este aprovechando la presencia de Dinora en esta actividad pues quisimos compartir este espacio un espacio de cultura, de intercambio cultural en este caso ¿verdad? en relación a Punta Arenas y Israel Claro que sí, muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Israel es una cultura universal, una cultura que se expandió al mundo entero por medio del texto religioso por excelencia ¿verdad? que es el texto más divulgado el texto más conocido a nivel universal en la Biblia y por esa razón y por otras que ahora vamos a ir viendo poco a poco la cultura de Israel ya no es pienso yo propia de Israel pues habrá una parte por supuesto propia de Israel pero hay otra que ya pertenece a la humanidad entera y por eso eso es parte también de nosotros. Usted tiene justa razón o sea aparte de lo que a Israel lo ha convertido en Israel justamente en la antigüedad se le llamaba el pueblo del libro y el pueblo del libro era porque tenía su cultura claro y andaba siempre por todos lados donde estaba con el libro y el libro con mayúscula que es como se llama en el mundo cristiano la Biblia y como se llama en el judaísmo la Torah la cultura de Israel es milenaria recordemos que el pueblo de Israel de acuerdo al texto bíblico surge desde la época del patriarca Abraham y desde el punto de vista arqueológico la datación y los hallazgos que se encuentran en esta hermosa tierra son antiquísimos entonces este es un pueblo que tiene cultura grandísima y como bien dice usted probablemente se ha expandido por todos lados y algo que la ha hecho expandirse es precisamente el libro el libro ha enseñado a las culturas occidentales a tener sus valores y sus maneras de conducirse en la vida entonces vemos como esta parte tan fundamental que logra transmitirse hacia los otros pueblos ha hecho de este mundo en parte un poco lo que es si este no sé doña Frecy que opina usted de la cultura israelita pienso que estas diásporas israelitas verdad que emigraron a América desde que Cristóbal Colón verdad vino acá han venido aportando a las culturas verdad en general crecimientos hablando del libro como usted lo menciona espirituales de conocimiento verdad la cultura israelí sin darnos cuenta es parte de nosotros hablábamos con Dinora fuera de cámaras en la tarde de como en Costa Rica vamos a encontrando verdad esos 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 enlaces esas 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 pequeñas células israelitas verdad que se van desarrollando y voy a aprovechar el espacio para decir que vamos a contar pronto espero con la próxima una próxima exposición de los 200 años verdad que se hizo verdad en donde hay todo un estudio de la presencia de Israel en Costa Rica verdad y a nivel de léxico me comentaba en la compañera Dinora verdad costumbres de ciertos pueblos que tienen muchos matices israelitas verdad y bueno en realidad nosotros no podemos sentir excluida allá la cultura israelita y aquí la nuestra porque todo se ha ido entrelazando verdad hermanando de alguna manera pues sí este claro que bueno y todos esos aspectos culturales vamos a irlos tratando en esta hora que tenemos verdad en esta noche de cultura que hoy vamos a salir de la cultura puramente de la ciudad de la ciudad puntarenense y vamos a ampliar nuestros horizontes culturales a esta gran cultura que ha dado tanto o que ha influenciado tanto en todas las demás culturas de la humanidad verdad en todos en todos los espacios geográficos si se quiere verdad principalmente en occidente por medio del gran libro verdad y este mencionaba doña fresia ahora el idioma y precisamente en el español y en otras lenguas pero en el español específicamente tenemos una gran influencia de la lengua hebrea verdad este por ejemplo en los nombres en los nombres propios en los nombres de persona por ejemplo todos los nombres que terminan en él vienen tienen la 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 influencia lingüística el sustrato lingüístico hebreo él es el nombre de dios verdad que ya aparece citado en el génesis junto con ya ve y este entonces tenemos una serie de nombres tanto masculinos como femeninos verdad que terminan en él entonces todos estos nombres etimológicamente tendrán algo que ver con dios empecemos por el mío manuel manuel verdad manuel que en realidad originalmente era emmanuel verdad este pero también tenemos a isabel en fin son muchísimos muchísimos los nombres terminados en él que tenemos en nuestro idioma doña dinora y ustedes los dos que están en el área de literatura pues yo les voy a decir algo que ocurre un fenómeno grandiosísimo y ustedes me van a decir si es como complicado que eso ocurre recordemos la historia reciente del estado de israel el pueblo de israel es un pueblo que es muy antiguo como les dije lo estoy tratando desde la época del patriarca Abraham basándonos en el libro por excelencia sin embargo este las las lamentables persecuciones y días por así de todo hicieron que esta tierra en la que está hoy en día israel se quedara un resto de israel ahí pero mucha gente fuera y es a partir de 1947 con la creación del estado de israel que también no solamente queda eso y a ustedes los dos les va a aparecer sorprendente y estoy segura que lo conocen se revive la lengua muerta del hebreo claro el yasar ben yehuda hace que la lengua vuelva y entonces se decía los judíos hablan hebreo verdad yehudi daver hibrid yehudi daver hibrid los judíos hablan hebreo y este esta lengua por supuesto que como era una lengua que estaba ahí que tenía un vocabulario de muchas palabras que son modernas por ejemplo celular no existía o autobús no existía entonces son palabras que se enriquecieron también a este idioma y se le pusieron para tener lo que hoy es el idioma hebreo y como usted señala todos estos nombres terminados en él por ejemplo mi nombre que es dinora claro es un nombre hebreo que está compuesto por las raíces usted que es este filólogo y que está me imagino le encanta a mí me encanta la etimología de las palabras pero me encanta y tiene dos raíces hebreas está la de din justicia en hebreo quiero decirle que las palabras el idioma no tenía vocales es hasta el siglo 8 de esta era en que se le ponen los masoretas le ponen este vocales los puntos los puntitos los nekudin que se llaman así este y no tenían y la gente puede pensar bueno como de ahí es exactamente como las contracciones que se hacen cuando usted ve ese ere inmediatamente sabe que señor y no tiene más letras mi nombre que tiene raíces tiene la raíz de din que es justicia en hebreo es la dalet y la nun y or que es luz entonces mi nombre junto verdad dinó puede significar esplendor o puede significar también que la luz de la justicia vaya con ustedes entonces este también el hebreo tiene una particularidad que es un idioma que todo significa y estoy segura que usted también como como expertos los dos todos los idiomas lo tienen sí por supuesto pero en hebreo este se es consciente de ello no se es inconsciente o sea usted sabe muy bien que cuando está hablando usted sabe de dónde viene esa esa palabra de dónde cuál es la raíz y sabe lo que significa entonces por eso es que es tan importante normalmente todas las todos los idiomas y de todos sí pero la gente lo habla como de manera inconsciente por supuesto sí este eso es importante que los que las personas que nos estén viendo este entiendan esto porque en el español actual lastimosamente ese esa interiorización etimológica de la lengua ese saber lo que yo estoy diciendo porque conozco el significado el significado original de la palabra se ha perdido se ha perdido pero si en las lenguas antiguas pensemos en el hebreo pensemos en el griego pensemos en el mismo latín que ya era un poco más nuevo con respecto al hebreo y al griego este si la gente era consciente de que lo que hablaban lo que decían tenía un significado especial y ese significado lo conocían vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso para seguir hablando de esta gran cultura que es la cultura hebrea la cultura israelita ya regresamos Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia a partir de este 4 de febrero y todos los viernes a las 4 de la tarde su cita es con nosotros en el programa más que salud desde este oasis de paz transmitido por Radio Puerto TV y por Cabletica le esperamos Regresamos Regresamos a su programa Noches de Cultura por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión estamos hablando en este programa de la cultura israelita y antes de irnos al corte comercial hablábamos de la lengua efectivamente como señalaba Doña Dinora la lengua hebrea fue una lengua recreada a partir de 1947 precisamente posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial cuando este señor Eleazar Ben Yehuda la reconstruye a partir de los restos y principalmente de los textos escritos pero curiosamente la lengua antigua que se había perdido desde aquella primera diáspora que ocurrió cuando el gran imperio alejandrino cuando Alejandro Magno invadió todas estas regiones este y cuando el griego se impone como lengua franca este y los este hebreos invaden prácticamente Grecia y es cuando surge la Biblia de los 70 verdad que es una de las primeras biblias verdad este precisamente ahí la lengua hebrea se pierde porque esos hebreos empiezan a aprender el griego los niños que nacen ya nacen hablando griego y el hebreo se va perdiendo y así se diluye con el tiempo y es hasta 1947 cuando recuperan también no solo la lengua sino el territorio así es así es así es y con respecto a esto también hay que hay que hacer una salvedad y un recordatorio los rollos del mar muerto que se encuentran este esos se encuentran 1950 en 1947 ok en 1947 sin embargo este los textos de acá que usted está hablando muy bien lo que está diciendo datan por ejemplo el rollo del libro de Isaías data del siglo 2 antes de la era cristiana si en la época alejandrina exactamente sin embargo ahí estaba y hay algo que queda siempre patente precisamente por ser el libro el pueblo del libro el pueblo del libro va a estar se tradujeron algunos libros en griego sin embargo siempre estuvo lo que se dice en hebreo la shon a kodesh en lengua sagrada siempre estuvieron en hebreo y por eso siempre estuvo así los rezos siempre están en hebreo y como dato curioso también cuando se dan las grandes diásporas hacia Europa y hasta la península ibérica verdad se crean dos grupos de ciudadanos los que son los judíos atkenazi y los judíos sefaradíes que por cierto Costa Rica tiene una gran influencia de lo que hablaba Fresi ahora al inicio en el primer bloque de cómo en Costa Rica existe una reminiscencia precisamente de ese judeo español o del sefaradí o del ladino como lo quieran llamar que todavía existen algunas palabras que por ahí van a escuchar algunos señores tal vez hablando y diciendo vide y otro tipo de terminología que de repente uno llega y escúchalas pero no sabe hablar y no es que ellos están hablando como hablaban sus antepasados utilizando el vocabulario en ladino claro este y pues retomando el punto que hablamos de los nombres de los nombres propios hay otros nombres que no terminan en él pero que también son de este origen hebreo por ejemplo el nombre predilecto de prácticamente todas las mujeres María el nombre que aparece en prácticamente todos los nombres de mujeres al principio al final en medio pero hay un María este María es hebreo María es hebreo también es hebreo Zacarías o Saúl por ejemplo verdad la palabra Mesías verdad que pasa por el griego y llega al español la palabra este la misma palabra Cristo que la tenemos a partir del griego del griego Christos pero este su significado en griego ya era tomado de la lengua hebrea ungir ungido el ungido verdad entonces es interesante en hebreo ungido se dice Mesías 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 entonces todo esto verdad como el griego el hebreo a través de la lengua griega ha llegado verdad Don Manuel y cuéntenos entonces cuáles palabras bueno estamos hablando ya de estos nombres pero cuáles palabras de uso cotidiano en el lenguaje costarricense podrían venir ya este Dinora nos dijo verdad vive pero vive sí que es una una es decir es una deformación pero que existía ahí verdad si no este tenemos siempre palabras muy asociadas con el libro verdad con la parte religiosa por ejemplo Mesías por ejemplo Fariseo o Filisteo verdad o por ejemplo Aleluya ¿saben lo que significa Aleluya por cierto? a ver es una es una una palabra hebrea la gente no sabe también que cuando dice amén está hablando en hebreo por supuesto y en hebreo amén es así sea y Aleluya es alabemos al Dios ya que en hebreo y en la tradición judía el nombre de Dios nunca se pone y los expertos han llegado a la conclusión que lo único que hay de ese nombre de Dios es la terminología en hebreo es la letra yot que es como la y griega española y la letra hei que es este la hei que es como decir una h una cosa así entonces esto es muy interesante mientras usted decía los nombres Dios y así y está Shmuel también claro que Samuel significa Dios ha escuchado y está Josué Josué y Dios ha escuchado es muy interesante porque es la historia del profeta este Samuel y su madre Ana Ana no podía este tener hijos y ella le suplica a Dios que ella quiere tener hijos y los tiene y también cuando hablaba usted de de María en hebreo es Miriam Miriam y la raíz que también en español quedó María y Miriam quedaron los dos y la raíz de esta palabra viene de morá morá que es señora al final eso es lo que significa entonces vemos como todas las palabras tienen lo que decía usted o sea lo interesante de poder hablar un idioma pero que usted sepa que lo que está diciendo tiene un significado y de dónde viene claro en la misma este iglesia católica este osana osana en el cielo bendito el que viene este osana es hebreo verdad ahora me preguntaba Fresi de una palabra de uso cotidiano si porque es que don Manuel Dinora se hizo todo un estudio verdad y entonces hay algunos términos que los costarricenses usamos me gustaría por supuesto que ahora doña Dinora nos va a contar más pero para responderle a usted verdad imagínese que palabras más más cotidianas por ejemplo que los nombres de los días de la semana bueno los días de la semana el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes el domingo son nombres procedentes del latín todos pero el sábado no el sábado es una palabra hebrea que viene de Shabbat exactamente exactamente entonces coméntenos eso y es muy interesante porque fíjense ustedes que este por ejemplo en hebreo los días de la semana se ponen el día primero el día segundo como dice la el libro del génesis en la creación que de hecho el portugués también lo mantuvo verdad esa tradición de prima prima se contra terca terca ajá en hebreo es el día primero Yon Rishon viernes es chichí que es seis y shabbat y shabbat es shabbat no es y viene y sabes por qué shabbat porque viene de cheva que es siete siete y que es el séptimo día el séptimo día exactamente porque entonces hoy verdad existe esa confusión fresi este entre entre nosotros los occidentales bueno porque el sábado es el séptimo día si es el domingo sí sí verdad entonces algunos dicen no es que la semana comienza el domingo entonces domingo lunes pero en israel o sea hablando de la cultura de israel este el primer día de la semana y el día que se va a trabajar es Yon Rishon el domingo o sea el domingo la gente sí el viernes del mediodía y todo shabbat completo todo el sábado está cerrado verdad todo sobre todo en jerusalén es el fin de semana es decir viernes y sábado y ya domingo empieza a trabajar como si nada sí lo que pasa que en occidente verdad como ese domingo la palabra domingo viene de dominus en latín señor verdad y ese dominus viene este a sustituir el el cristo verdad entonces es el día del dominus el domingo dominus dominus entonces Dinora en el en el análisis en el estudio que se realizó para los 200 años que otras palabras encontramos de del hebreo en nuestra habla cotidiana hay por ejemplo quiero que es como quiero y otras más que en este momento no recuerdo lo que sí les quiero contar es un poquito sobre todo este estudio que se hizo que fue este verdaderamente revelador acá hay algunos historiadores que han investigado sobre este tema sobre el origen sefaradí de algunos costarricenses porque no podemos decir que todos pero sí algunos y resulta que hay evidencias suficientes como para poder decir es cierto aquí había este una una influencia y una llegada de algunas oleadas de de judíos que vinieron de España expulsados cuando en mil novecientos en mil ocho en mil cuatrocientos noventa y dos perdón se hace la gran expulsión y entonces coincide con el descubrimiento de América entonces muchos se pueden venir que fue precisamente perdón Dinora esta expulsión de los judíos españoles fue durante la época de los reyes católicos exactamente y justamente este el historiador Carlos Monge Alfaro en uno de sus libros él llega y dice bueno es que los costarricenses eran como tan extraños verdad hacen les hacen una acusación de que este algo así les dice no es exactamente el término voy a parafrasear como que eran unos grandes paganos porque donde habían centros de culto cristiano ellos salían corriendo y se iban mucho muy lejos de ese de ese lugar entonces bueno toda esta cultura empezamos por una parte muy linda la cultura religiosa claro o sea es una influencia que efectivamente se debe al pueblo de Israel verdad el mundo entero dentro de la cultura del estado moderno de Israel es bien interesante porque todo lo que se crea en Israel lo que es este de las orquestas lo que son las compañías de de arte lo que son las compañías de danza surgen antes es más hasta les quiero contar la universidad hebrea de Jerusalén se crea en mil novecientos veinticinco muchísimos años antes de la de la creación del nuevo estado de Israel se crea ya en el monte escopus que por cierto uno de los fundadores es este Alberto Einstein que ahí aparece dentro de los que este firman para la creación de la de la universidad entonces vemos que es un pueblo que es muy rico en cultura que a pesar de no tener una tierra su cultura que es como complicado y eso la gente no puede entender en un momento de su historia esta se da y Israel una de las cosas que tiene que les decía a ustedes tiene alrededor de doscientos museos aparte de que por sí mismo es un gran museo arqueológico donde usted va y donde usted encuentra recientemente una niña llegó y se encontró una moneda muy antigua el otro día también se encontró uno buceando en la costa del mar mediterráneo una una espada de la época de los cruzados y así sucesivamente en cualquier momento las personas llegan y se encuentran excavando este muchísimos como se llama monedas objetos de diferente especie y a veces y es bien interesante esto de la de la arqueología porque a veces dicen bueno y como saben que de verdad aquí había judíos es muy interesante porque dentro de las excavaciones y dentro de las aldeas o los pueblos o las ciudades donde se sabe que habitaban judíos porque acordémonos que aquí en esta tierra había gente de todos lados dentro de los restos nunca se encuentran huesos de cerdo y eso es signo de que precisamente eran comunidades judías pues los judíos no comían cerdo si claro si ya en el texto bíblico pues se menciona verdad este esta idea de no comer los animales de pezuña partida así es así es lo que no comían eran los animales de pezuña partida y el cerdo pues es uno de estos de estos animales tienen es muy interesante porque esa lista aparece en el libro del génesis claro y se da una serie de requisitos o sea para que usted pueda comer un animal tiene que ser rumiante y de pezuña de pezuña este completa completa sí entonces tiene que tener incluso lo que son los pescados también los peces perdón peces porque están vivos no están muertos tienen que tener dos características tienen que tener aletas y tiene que tener escamas si no tiene esas dos características no es apto para que el ser humano se lo coma Dinora y en este estudio que hicieron de los 200 años que otros aspectos importantes de la cultura israelí encontraron acá en Costa Rica y disculpe que las interrumpa una pregunta muy interesante pero vamos a un corte comercial vamos a un corte comercial y ya estamos de regreso con esta charla que se está haciendo muy interesante a partir de este 4 de febrero y todos los viernes a las 4 de la tarde su cita es con nosotros en el programa Más que Salud desde este oasis de paz transmitido por Radio Puerto TV y por Cable Tica le esperamos Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia regresamos y ahora sí doña Fresi sí que me gustaría saber Dinora que otros aspectos de la cultura israelí en el estudio que realizaron este se pudieron evidenciar bueno de la cultura este sefaradí que es los judíos que estaban en España y que vinieron acá hay un dato muy interesante que todavía los historiadores no logran saber exactamente por qué pero para nosotros es sumamente este revelador o sea para 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 la embajada y para este los estudiosos de todo ese rastro que se ha ido dejando a través de todas las culturas y de todo está acá la primera bandera de Costa Rica tiene un Maguen David una estrella de David una estrella de David y entonces eso eso llama mucho la atención o sea por qué una estrella de David y pudieron ver puesto cualquier otra cosa y justamente se pone eso otra de las características que llaman mucho la atención que hay es tradicional en muchas de las casas y es el hecho de que la abuelita o la bisabuelita tenía una famosa olla de la leche y esa famosa olla de la leche nadie se la tocaba y nadie le podía meter más nada a esa olla de la leche solo leche solamente leche y en esa olla servía la leche y sabes por qué era solo leche porque no se podía poner nada porque dentro de la tradición judía no se combina leche con carne entonces esa ollita tenía que ser solo la olla de la leche donde no se podía poner absolutamente nada interesante otra de las costumbres que pueden haber es que muchas señoras en viernes arreglaban mucho la casa la lavaban cogían y lavaban también por lo menos una vez al año las paredes de las cocinas y todo esto desde arriba hasta abajo sí porque este eso se hace también dentro de la tradición y eso es algo que que se transmite de una generación a otra sobre todo dinora cuando se va a estrenar año por ejemplo mamá todo tiene que estar impecable cuando viene el año nuevo todo tiene que estar limpio se limpia todo a profundidad la casa y eso sí tiene toda la razón sí eso y muchísimas cosas más que se incluso hasta la comida tienen aquí hay cierto tipo de comidas que son influenciadas precisamente por toda esa cultura que se trajo de los judíos sefaradíes que vinieron para acá ¿por qué se les llamó sefaradíes? bien interesante esa pregunta sí porque bueno los hebreos los israelitas están allá en esa zona ¿verdad? en esa franja pero los que llegan a España se les llama judíos por judea sefardíes pero ¿y por qué el sefaradíes? te voy a decir porque sefarad traducido al español es España pero sin embargo sefarad es una palabra que ni siquiera es española parece que es como parece que es como este farsín como que viene de Irán una cosa así entonces pero lo que significa es una palabra medio medio árabe no 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 exactamente árabe hay es bien interesante porque por ejemplo la gente de Irán no es árabe ellos se llaman farsín y los árabes son nosotros sí y que por cierto de ahí es de Ur de Caldea por ahí de esas zonas donde surge la zona de la gran mesopotamia exactamente exactamente la tierra entre ríos exactamente entonces de ahí es donde viene ese término sefarad lo que significa es este España España entonces los judíos sefardíes son judíos españoles son judíos españoles exactamente que fueron los que vinieron a este a esta tierra sí por supuesto porque recordemos que hacia esta época verdad finales del siglo XV este cuando este se dan todas esas este expediciones de Cristóbal Colón y sus hombres pues este se recoge mucha gente del pueblo que que va a venir a esas expediciones que se arriesga a venir porque era un riesgo sí y muchas de estas personas que se vienen pues prefieren venirse pues había una gran persecución por supuesto no era cuento recordemos que era o la conversión o la cárcel o la conversión o la muerte y mejor este pues ir a ver y aventurar a otros lados además los seres humanos siempre estamos acostumbrados justamente a lo que es migrar para el lugar donde tal vez las cosas están mejor yo conversando con ellos les decía que en unos años en mil años dos mil años cuando digan no los centroamericanos no se iban en diez mil siete mil a pie para Estados Unidos nadie va a creer eso sí claro o sea cómo van a hacer quién nos organizó quién va a hacer por supuesto que aquí hay toda una organización sí sí bueno lo mismo que ocurre en Éxodo con Moisés claro es lo mismo que ocurre en el Éxodo exactamente imagínense ustedes que cuando se crea el Estado de Israel en mil novecientos cuarenta y ocho la cantidad de judíos que estaba en ese momento ahí era de seiscientos cuarenta y cuatro mil y ya con esta cantidad de gente ya se tenía teatros ya se tenía música ya se tenía danza ya se tenía universidad ya se tenía de todo a pesar de 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 todos los los inconvenientes y las cuestiones que estaban ocurriendo alrededor de de Israel está la famosa guerra de los seis días verdad cuando Israel se tiene que enfrentar a todos los ejércitos de alrededor de sus vecinos ahora gracias a Dios hay acuerdos bien interesantes con el mundo árabe que dan un respiro de paz no solamente para la región sino para el mundo el año pasado fueron firmados los acuerdos de Abraham y eso yo creo que va a traer cosas lindísimas para mucha cultura y mucha paz y mucho de todo para hacer crecer mala cultura lo que quiero decir con esto es que a pesar de todas las cuestiones inconvenientes y esto nosotros lo sabemos muy bien apenas hay dificultades y apenas no hay recursos la cultura es lo primero que se corta claro y fíjense ustedes que es muy interesante porque una de las cosas que ocurre por lo menos dentro del punto de vista del gran libro verdad de la Torah en hebreo de la Biblia en español en el momento en que se hacen las grandes creaciones literarias de Israel y en el momento en que los expertos creen que se empieza a poner por escrito esto es en el periodo del rey David y en el periodo del rey David que es lo que ocurre si recordamos lo que dice el texto por lo menos fue un periodo de esplendor de gran auge económico junto a su hijo después Salomón Salomón bueno primero está Saúl David Salomón exactamente así es y al que le llaman este el que al que le piden que quieren un rey es Asamuel que es el último de los jueces el último de los jueces el último de los jueces y que él viene precisamente y tiene que tiene todo un diálogo muy interesante con la divinidad donde llega y le dice bueno este si ellos quieren un dios bueno dale quieren ser como las otras ciudades bueno que tengan el dios que quieran y ahí es donde surge precisamente Saúl que tiene más o menos las mismas raíces que Shmuel y después de Saúl viene lo que es el rey David y del rey David va a surgir lo que es Salomón que es donde se dividen los reinos también y aquí es donde empiezan las grandes y el reino del sur que es donde se dan las grandes diásporas de Israel recordemos que era todo un reino unido con Salomón cuando se dividen en el 721 aproximadamente que invaden los asirios al reino del norte se dispersan las famosas diez tribus de Israel que nunca más vuelven a ser encontradas y que parece que están en todas partes del mundo en todas partes del mundo eso es muy interesante que a pesar Fresi de de estas grandes separaciones diáspora en griego es una cultura que ha logrado mantenerse permanecer en el tiempo permanecer en el tiempo es una cultura que ha ido poco a poco venciendo todas las vicisitudes que que la vida que el mundo que la historia les viene dando y dando y dando y siempre se mantiene y es que el pueblo de Israel es una gran enseñanza para la humanidad claro porque lejos de ver dificultades vi oportunidades así es así es y dentro de las oportunidades están imagínense ustedes que la cultura y la música de Israel están así que si vemos por ejemplo el salmo 150 este habla de que toquen los címbalos los cántaros los los tímbalos los panderos todo para que se alabe a Dios o sea lo que significaba que en ese momento había música para cantar habían bailes para bailar o sea la cultura siempre estaba ahí recordemos de por sí que la cultura es algo innato al ser humano desde las cavernas tenemos cultura y también es interesante porque esta cultura hebrea y el pueblo hebreo es un pueblo este muy o diríamos excesivamente religioso verdad es un pueblo que llama la atención porque los griegos antiguos bueno tenían sus dioses pero pero estaban ahí si se les se les hacía una fiesta así pero ok no era que que el griego dependía totalmente de los dioses el romano pues sí este creía en ellos les hacía sus fiestas pero el hebreo hay en el hebreo hay una comunión una consustancia del ser humano hebreo con su dios justamente mientras usted decía todo eso yo en mi mente pasaba toda la historia del pueblo de israel y aterricé en la segunda guerra mundial y la barbarie que ocurrió ustedes sabían que el pueblo de israel los judíos que estaban ahí fueron masacrados solamente por ser judíos claro o sea no existía ningún otro motivo es una vergüenza para la humanidad que solo el hecho de creer eso y mientras usted hablaba de los griegos y usted hablaba ninguno de ellos se dejó matar por los dioses de ellos no no porque es decir los dioses estaban ahí sí pero es decir eran como decir este cuadro que está aquí o esta bandera que está aquí es decir yo puedo vivir independientemente del cuadro y de la bandera puedo creer puedo hacerle algún ritual pero ya pero es que el hebreo tiene a ese dios dentro por eso dije usé la palabra consustancial el hebreo es de la misma sustancia de dios muy interesante muy interesante muy interesante esa esa manera de filosofar usted con respecto al pueblo de de israel al pueblo del libro sí y este eso pues lo transmitió precisamente en el libro en la biblia que no solo es un libro religioso es la historia del pueblo hebreo pero es una historia consustancial a la divinidad es decir dios no se puede separar de la historia del pueblo hebreo y esto que usted acaba de señalar con respecto a lo que es la biblia exactamente es eso o sea es la historia de un pueblo y los dos acá que son literatos ustedes usted sabe muy bien que este libro está lleno de géneros literarios claro sí claro tiene una cantidad increíble de géneros que ahora el programa se nos está haciendo ya muy corto ya casi terminamos este pero tal vez en el espacio que queda vamos a a retomar esto verdad hablar así así a citar géneros nada más porque es muy interesante a nivel de la literatura vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos el tiempo se nos acabó casi pero ya regresamos amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia a partir de este 4 de febrero y todos los viernes a las 4 de la tarde su cita es con nosotros en el programa más que salud desde este oasis de paz transmitido por Radio Puerto TV y por Cable Tica le esperamos quedamos quedamos antes de ir al corte con que la Biblia tenía una colección grande de géneros literarios claro los géneros históricos los géneros poéticos líricos verdad imagínense leer que me bese con los besos de su boca dice el cantar de los cantares imagínate y no solamente ve que interesante lo que está diciendo don Manuel que tiene una gran cantidad de géneros y es una gran cantidad de libros también por eso Biblia viene de Biblón que son los libros por eso se llama Biblia porque en griego Biblos es libro pero el plural es Biblia Biblia exactamente Biblia Taja Guía los libros sagrados es esto y vemos como este libro tan maravilloso que usted está diciendo como tiene esa diversidad de géneros verdad está el género historiográfico es más está hasta la carta claro verdad que hoy en día todavía se hace se hace exactamente con el mismo esquema verdad donde hay una saludación donde hay un desarrollo y donde hay una estructura la misma estructura exactamente y hay un género nuevo que solo se dos géneros nuevos que solo se manifestaron en el texto bíblico y en la cultura hebrea que es el género evangelístico el EU ángelos la nueva noticia EU en griego nueva buena y ángelos mensajero noticia EU ángelos el evangelio y el género apocalíptico exactamente que es único exclusivo de esta cultura y quiero decirte que este género apocalíptico dentro de esa de esa particularidad que tiene su más cercano este yo que sé homólogo primo es la profecía claro y por eso precisamente tenemos como un profeta Daniel y como un profeta Ezequiel que hablan justamente recurriendo a ese género que es toda una es 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 criptográfico verdad tiene toda una un mensaje oculto ahí en que hay que sacar cuál es el significado de lo que se tiene no obstante este mensaje críptico es cultural si es un mensaje cultural porque para entender el apocalipsis hay que entender un montón de cosas de la cultura del momento en que el texto es escrito así es así es no se puede descontextualizar del texto no se puede descontextualizar aquí estamos haciendo hasta un poco de exégesis exégesis claro y un poco de hermenéutica también que estamos interpretando bueno entonces este es es un tema que es muy apasionante y efectivamente o sea hasta todo este tipo de de literatura como decías vos sobre lo que es el cantar de los cantares y usted que hablaba un poquito de él que es eso es lo que dice yo soy de mi amado y mi amado es para mí es es tan tan hermoso poder tener este libro leerlo y que hay otros 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 géneros literarios acá conversando con ustedes ustedes dos son súper conocedores y con sólo que se acerquen al texto bíblico y empiecen a leer el libro del Génesis vamos a darnos cuenta inmediatamente de que en ese primer capítulo del libro del Génesis hasta el capítulo 2 versículo 2 una cosa así está todo un autor claro inmediatamente después nos damos cuenta hay otro autor y empieza a darse cuenta uno acerca de de qué manera llama Dios sí cómo es que está escribiendo cómo es que está hablando y eran las tradiciones exactamente eran las tradiciones que se manifiestan inclusive en una hay una manifestación de una divinidad que se llama él sí o que no se nombra y en otro está Yahvé así es así es entonces se ha hablado de la tradición yavista y de la tradición eloísta ¿verdad? ajá y la tradición sacerdotal y la tradición deuteronomista ajá que esas son las tradiciones que se habla de escritores ¿verdad? pero en realidad son son este tradiciones literarias que se fueron dando a través de cómo fue componiéndose el texto sagrado aunque tenemos que basarnos también en lo que dice la fe que dice la fe ¿no? la fe dice que ese libro fue escrito por Moisés por Moisés el Pentateuco que son los primeros cinco libros la Torá la Torá exactamente la ley la ley acordémonos que se habla de la ley de los profetas y de los escritos ¿verdad? de los sabios de los sabios y los escritos este viaje en este programa que hicimos por Israel desde su cultura desde la religión podríamos terminarlo en un Israel moderno con esta exposición que estamos teniendo inaugurando el día de hoy 18 de enero acá en la Universidad Técnica Nacional porque Israel es tanto para la humanidad y estas pinceladas que dimos en este programa acá se pueden complementar con venir a ver esta exposición donde Israel le muestra al mundo todos sus adelantos y abre las puertas para que la gente venga conozca disfrute y aprenda de todo lo que Israel tiene para dar al mundo y también pues los invitamos para que un día puedan venir también a Israel claro que sí y quiero decirles algo más porque la cultura de Israel del Estado moderno de Israel incluye lo que es cine se ha ganado cuatro veces el Eurovisión el canto ¿verdad? el último fue en el 2018 este tenemos cine tenemos arte pero usted dice que tiene recientemente unas películas que le han llegado y que probablemente las vamos a presentar en la Casa de la Cultura ¿verdad? vamos a hacer un trabajo con la con la Universidad la Cátedra de Literatura y Radio Puerto TV y Radio Puerto TV vamos a trabajar en este proyecto de cine israelí y antes de que nos vayamos yo sí quería decirle que usted me decía acerca de las de las de las de cómo este pueblo se fue y las tribus también dentro de las películas tenemos una que los voy a dejar ahí este picando está la del pueblo la de los judíos de Etiopía entonces tenemos esa película que la vamos a ver acá muy bien entonces ya saben fíjense todo lo que nos está prometiendo Dinora claro que sí nos está prometiendo a seguir aquí en Punta Arenas hablando de los hebreos dando a conocer esta gran cultura y compartiéndola y compartiéndola sí que es de las tres grandes culturas veo que que conformaron occidente occidente fue conformado por la cultura griega en su parte literaria filosófica y científica por la cultura romana en su parte legal y por la cultura hebrea en el pensamiento religioso que es precisamente el que no le debe faltar a ningún ser humano verdad así la parte espiritual la parte espiritual verdad porque el ser humano tiene es el único ser que tiene esa gran esencia espiritual verdad que no podemos dejar este y entonces vamos a ver cine verdad así es vamos a ver cine y vamos a seguir hablando de Israel Fresi así es yo agradecerle a Dinora la oportunidad de darnos este viaje por Israel a través de su historia verdad y por permitir que el pueblo de Punta Arenas tenga un acercamiento al Israel moderno verdad a todos sus adelantos y a todos los aportes que ha dado a la humanidad gracias Dinora por acompañarnos en este programa y te esperamos en otra oportunidad cuando vengamos a hablar de todas esas películas que vamos a disfrutar en el festival de cine israelí que nos estás prometiendo esta noche claro que sí yo en nombre del señor embajador Oren Barel su misión ha sido precisamente transmitir la cultura de Israel y llevarla a todos los rincones de Costa Rica y es un objetivo que él ha estado cumpliendo mientras ha estado acá en su misión quiero decirles que parte de todo esto es precisamente él quien promueve todo este tipo de de acercamientos con las diferentes culturas como dice usted y de parte del gobierno de Israel también se tiene una se tiene una misión muy clara y la misión clara es te voy a decir una palabra en hebreo tikum olam que significa mejorar el mundo y el mundo se mejora con cultura el mundo se mejora con música el mundo se mejora con ciencia el mundo se mejora con tecnología el mundo se mejora con conocimiento y eso es lo que el pueblo de Israel y el Estado de Israel ha querido ofrecer al mundo y lo trae ahora a Capuntarenas muchas gracias Dinora por haber estado con nosotros muchas gracias Doña Fresi por habernos acompañado muchas gracias a todos ustedes por estar ahí acompañándonos siempre y nos vemos la próxima semana en otro programa más de Noches de Cultura ¡Gracias!